Acaba de terminar el largo relato de la pasión de Cristo y ahora escuchamos el Padre Raniero canta a la mesa predicador de la Santa Sede porque hoy es el día, es el único día en el año en el que el Papa no no hace una humilía, no dirige una palabra de de su parte Al llegar donde estaba Jesús, viendo que ya estaba muerto no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le atravesó el costado e inmediatamente salió sangre y agua Quien lo ha visto da testimonio de ello y su testimonio es verdadero Él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis Nadie podrá nunca convencernos de que esta solene declaración no corresponda a la verdad histórica Que quien dice que estaba allí y vio, en realidad no estaba allí y no vio En este caso, se juega en ello la honestidad del autor En el Calvario, los pies de la cruz, estaba la madre de Jesús y junto a ella, el discípulo que Jesús amaba Tenemos un testigo ocular Él vio no solo lo que ocurría bajo la mirada de todos A la luz del Espíritu Santo, después de la Pascua, vio también el sentido de lo que había sucedido Que en ese momento era inmolado el verdadero Cordero de Dios y se realizaba el sentido de la Pascua Antigua Que Cristo en la cruz era el nuevo templo de Dios De cuyo costado, como había dicho el profeta Ezequiel, brota ahora agua, el agua de la vida Que el Espíritu que Él entrega en el momento de la muerte, da comienzo a la nueva creación Como el Espíritu de Dios, aleteando sobre las aguas, había transformado al principio el caos en el cosmos Juan entendió el sentido recóndito de las últimas palabras de Jesús Todo está cumplido ¿Pero por qué, nos preguntamos, esta ilimitada concentración de significado en la cruz de Cristo? ¿Por qué esta omnipresencia del Crucificado en nuestras iglesias, en los altares y en cualquier lugar frecuentado por cristianos? Alguien ha sugerido una clave de lectura del misterio cristiano Diciendo que Dios se revela su contraria especia Bajo lo contrario de lo que Él es en realidad Revela su potencia en la debilidad Su sabiduría en la necedad Su sabiduría en la necedad Su riqueza en la pobreza Esta clave de lectura no se aplica a la cruz En la cruz Dios revela su propia especia Por lo que Él es en su realidad más íntima y más verdadera Dios es amor Escribe Juan Amor oblativo Amor oblativo Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Tanto amó Dios al mundo que dio a la muerte al Hijo unigénito Me amó y entregó a la muerte a sí mismo por mí En el año en que la Iglesia celebra un sínodo sobre los jóvenes Y quiere ponerlos en el centro de la propia preocupación pastoral La presencia en el Calvario del discípulo que Jesús amaba Encierra un mensaje especial Tenemos todos los motivos para creer que Juan se adhirió a Jesús cuando todavía era bastante joven Fue un verdadero y auténtico enamoramiento Todo el resto pasó de golpe a segunda línea Fue un encuentro personal, existencial Si en el centro del pensamiento de Pablo está el obrar de Jesús Su misterio pascual de muerte y resurrección En el centro del pensamiento de Juan está el ser La persona de Jesús De ahí, todos esos yo soy De resonancias eternas que salpican su Evangelio Yo soy el camino, la vida, la vida, la verdad Yo soy la luz, yo soy la puerta Juan casi con certeza era uno de los discípulos del Bautista Que al comparecer en la escena de Jesús Fueron detrás de él A su pregunta, Rabí, ¿dónde vives? Jesús respondió, venid y veréis Fueron pues, y ese día se quedaron con él Eran aproximadamente las cuatro de la tarde Esa hora decidió su vida Y por eso nunca la olvidó Justamente nos esforzaremos en este año Por descubrir Qué espera Cristo de los jóvenes Qué pueden dar a la Iglesia y a la sociedad Lo más importante, sin embargo Es otra cosa Es hacer conocer a los jóvenes Lo que Jesús tiene que aportarles Juan lo descubrió cuando estando con él Vida en abundancia, alegría plena Hagamos que en todos los discursos Sobre los jóvenes y a los jóvenes Resuene en el trasfondo La premiante invitación del Santo Padre En la Evangelii Gaudium Invito a todo cristiano En cualquier lugar y situación que se encuentre A renovar hoy mismo Su encuentro personal con Jesucristo O al menos a tomar la decisión De dejarse encontrar por él De buscarlo cada día sin descanso No hay motivo para que alguien pueda pensar Que esta invitación no es para él También entre nosotros Nadie puede pensar que esta invitación no es para él Encontrar personalmente a Cristo También es posible hoy Porque Él está resucitado Es una persona viva No un personaje Todo es posible después de este encuentro personal Nada cambiará realmente en la vida sin Él Además del ejemplo de su vida El evangelista Juan También dejó un mensaje escrito a los jóvenes En su primera carta Leemos estas conmovedoras palabras De un anciano a los jóvenes de las iglesias Os escribo a vosotros jóvenes Porque sois fuertes y la palabra de Dios Permanece en vosotros Y habéis vencido al marigno No améis el mundo Ni las cosas del mundo El mundo que no debemos amar Y al cual no debemos someternos No es Lo sabemos El mundo creado y amado por Dios No son los hombres del mundo A cuyo encuentro Por el contrario Siempre debemos ir Especialmente a los pobres A los últimos El mezclarse con este mundo del sufrimiento Y de la marginación Es paradójicamente El mejor modo de separarse del mundo Porque es ir allá donde el mundo evita ir Con todas sus fuerzas Es separarse del principio mismo Que rige el mundo Es decir, el egoísmo El mundo que no hay que amar es otro El mundo que no hay que amar es otro Es el mundo tal como ha llegado a ser Bajo el dominio de Satanás Y del pecado El espíritu que está en el aire Lo llama San Pablo Un papel decisivo Desempeña en él La opinión pública Hoy también literalmente El espíritu que está en el aire Porque se difunde en el aire A través de las infinitas posibilidades de la técnica Se determina un espíritu de gran intensidad histórica Al que el individuo difícilmente se puede sustraer Nos atenemos al espíritu general Lo consideramos evidente Actuar o pensar o decir algo contra él Es considerado cosa absurda Incluso una injusticia o un delito Entonces no se osa ya situarse frente a las cosas Y a la situación Y sobre todo a la vida De manera diferente a como él las presenta Es lo que llamamos adaptación del espíritu de los tiempos Es lo que llamamos adaptación del espíritu de los tiempos Es lo que llamamos adaptación del espíritu de los tiempos En un mundo de fugitivos La persona que toma la dirección opuesta Parecerá un desertor Queridos jóvenes cristianos Si se le permite a un anciano como Juan Dirigirse directamente a vosotros Os exhorto Sed de los que toman la dirección opuesta Tened la valentía de ir contra corriente La dirección opuesta Para nosotros no es un lugar Es una persona Es Jesús, nuestro amigo y Redentor Se os confía particularmente Una tarea a vosotros Salvar el amor humano De la deriva trágica en la que ha terminado El amor que ya no es don de sí Sino solo posesión A menudo violenta y tiránica Del otro En la cruz Dios se reveló como agape Amor que se dona Pero el agape nunca está separado del eros Del amor de búsqueda Del deseo De la alegría de ser amado Dios no nos hace solo la caridad de amarnos Nos desea En toda la Biblia se revela como esposo enamorado y celoso También el suyo es un amor erótico En sentido noble de este término Es lo que explicó Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas Est Eros y agape Amor ascendente y amor descendente Nunca llegan a separarse completamente La fe bíblica La fe bíblica no construye un mundo paralelo Y contrapuesto al fenómeno humano Originario del amor Sino que asume a todo el hombre Interviniendo en su búsqueda de amor Para purificarla Abriéndole al mismo tiempo nuevas dimensiones No se trata, pues, de renunciar a las alegrías del amor A la atracción del eros Sino de saber unir al eros el agape Al deseo del otro La capacidad de darse al otro Recordando lo que San Pablo refiere como un dicho de Jesús Hay más alegría en dar que en recibir Es una capacidad que no se forja en un día Es necesario prepararse para donarse totalmente Uno mismo a otra criatura en el matrimonio O a Dios en la vida consagrada Empezando por donar el propio tiempo La sonrisa La propia juventud En la familia En la parroquia En el voluntariado Lo que muchos de vosotros Silenciosamente ya hacéis Jesús en la cruz No solo nos ha dado el ejemplo De un amor de donación Llevado hasta el extremo Nos ha merecido la gracia De poderlo ejercitar En pequeña parte En nuestra vida El agua y la sangre que brotaron de su costado Llegan a nosotros hoy En los sacramentos de la iglesia En la palabra Aunque solo mirando con fe Al crucificado Una última cosa Juan vio proféticamente Una última cosa bajo la cruz Hombres y mujeres de todo tiempo Y de cada lugar Que miraban a quien fue traspasado Y lloraban de arrepentimiento Y de consuelo A ellos nos unimos también nosotros En los gestos litúrgicos Que seguirán Dentro de poco Te adoramos y te bendecimos Cristo Porque por tu Santa Cruz Has redimido el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!